de acuerdo a una resolución del Banco Central de la República Argentina y de AFIP del día de ayer, se establece un nuevo impuesto para el dólar ahorro. Al impuesto país que teníamos, que era un 30%, se le ediciona una retención del 35%, que es un pago cuenta del impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales. Este nuevo impuesto, esta retención, este pago cuenta, como lo dice, esto va a ir a, digamos, el contribuyente, todo aquel que sea monotributista, jubilado o empleado en relación de dependencia que no pague estos impuestos, va a poder solicitar a fin de año una devolución de ese 35% que se le cobró cuando hizo la adquisición del dólar ahorro. Todos aquellos, digamos, contribuyentes inscriptos en el impuesto a las ganancias, que pagan bienes personales o empleados en relación de dependencia que pagan ganancias, bueno, esto se toma como un pago cuenta. El año que viene, cuando se haga la liquidación del impuesto, pueden tomar este 35% para realizar el pago de dichos impuestos. Bueno, otra medida muy importante que se anunció ayer es este cupo de los 200 dólares mensuales que se pueden adquirir, que bueno, dentro de este cupo se va a incluir el pago de servicios y compras con tarjeta de crédito. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy y compro los 200 dólares y a su vez pago Netflix o cualquier servicio o cualquier producto que tenga en dólares, bueno, esto se resta de este cupo de los 200 dólares. Esto también se, digamos, se toma esta medida y se aclaró en el día de ayer. ¿Qué esta medida? ¿Qué busca el Banco Central con esto? De salientar la demanda de dólares para tesoramiento y también lo que busca es, bueno, la recuperación económica y alentar también el ahorro en moneda local. Por lo que, bueno, ya desde agosto, a esto me voy con los plazos fijos, desde agosto, bueno, el Banco Central aumentó la tasa mínima para los plazos fijos minoristas, paso de un 30% a un 33,06%. El objetivo es este, alentar el ahorro en moneda local.